Caminata saludable hoy para todos los alumnos, profesores de nivel inicial. Estamos con Sandra Sarmiento. Bueno, Sandra, ¿cuál fue la idea de convocar a la gente acá en el parque? Bueno, muy buenos días. Una de las ideas era integrar a las familias, al contexto escolar, como una de las tantas actividades que se hacen, y rescatando este ambiente natural, también la idea era que pudiéramos compartir una mañana donde los chicos no solo pudieran hacer la caminata, sino también hablar un poco del ambiente, del cuidado del ambiente, y bueno, van a tener una caminata donde van a ir recibiendo frutas, agua, para todo este cuidado de la salud. ¿Cuántas escuelas se han sumado? Tenemos en este momento seis jardines nucleados, anexos, también tenemos jardines maternales que han venido de la municipalidad a dos más, lo que pasa es que son jardines grandes con mucha cantidad de alumnos, así que bueno, esperemos tener una linda mañana. ¿Qué indica el recorrido? ¿Cuál es? El recorrido va a ser alrededor del parque, en el Parque Norte, pero es solo una parte por la calle, y después por la parte de adentro, por una cuestión también de más cuidado. Me imagino que profesores todos se lo tomaron muy bien esta iniciativa, además como cierre de año. Sí, bueno, nos ha costado a esta altura del año convocar mucha gente, porque bueno, estamos todos con muchas actividades, pero ha habido una gran convocatoria, nos están acompañando profesores de Educación Física, los supervisores de la Regional de Educación Física, y sobre todo la Municipalidad de San Rafael, que nos ha acompañado en toda esta organización, porque bueno, es un evento que necesita muchos actores. Pablo, es bueno, ¿no?, ver esto, la gente reunida, que vuelvan las actividades así, que se disfruten más allá de lo áulico. Sí, sí, lo principal es ver, como decía la supervisora, la familia acompañando a sus hijos en esta actividad, caminata saludable, bueno, es muy importante para los niños, el contacto con la naturaleza, el ir comprendiendo la dieta sana, que no todo es golosina, sino que también la fruta juega un papel fundamental para el organismo, y bueno, pero lo fundamental es el encuentro de la familia con sus hijos en esta actividad propuesta por las escuelas, nivel inicial, así que gracias a todos, también agradecer a la Policía de Mendoza por el aporte que hace con el acompañamiento, la Cruz Roja Argentina también que presta su servicio, a la Municipalidad de San Rafael, bueno, a todas las escuelas, directivos, docentes, profesores de educación física, y bueno, al Consejo de Supervisores que también está acompañando en esta hermosa actividad.